Los policías de la comunidad de los ciudadanos secuestrados fueron liberados por la Policía Nacional. Además, se reportan varios detenidos tras un operativo ejecutado esta madrugada. Esto es en el sur de Guayaquil. Esta vez la producción del trabajo policial se resume en cuatro casos. El primero de ellos relacionado con extorsión y secuestro. La madrugada de este martes, la UNAS se libera a un comerciante de 63 años tras varios días de haber sido plagiado. Secuestrado por tres días y aproximadamente ocho horas. Dentro del operativo de liberación que se realizó de esta persona en el distrito 9 de octubre, específicamente entre la 23 ABA y Augusto González, fueron detenidas seis personas. De estas seis personas, tres son hombres y tres son mujeres. De ellos, uno de ellos presenta antecedentes por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, tenencia ilegal de armas y secuestro extorsivo. Durante la búsqueda, la policía llenó un local en la Aurora, parroquia de Daule, donde dos mujeres fueron detenidas porque si bien el secuestrado no estaba ahí, sí encontró la policía otros indicios. Estas dos mujeres son ciudadanas ecuatorianas, son mayores de edad, no tienen antecedentes. Lo particular de este allanamiento es que se logró ubicar dos pistolas, dos armas cortas, la una pistola y la una un revólver, una alimentadora de arma larga y también se lograron la incautación de 184 billetes de denominación de 20 dólares, dando un total de 3.680 dólares, cuyas ciudadanas no supieron justificar el origen de ese dinero. Esta madrugada, otro caso más, esta vez en el Cristo del Consuelo, suroeste de la ciudad, donde fue liberado un ciudadano milagreño de 38 años. Fue secuestrada en el cantón Milagro, fue trasladada hasta el sur, hasta el batallón del suburbio, pedían la cantidad de 20 mil dólares por la liberación de este ciudadano, en el momento que fue liberado también fue ubicado su vehículo tipo taxi. El último caso tiene que ver con un operativo ejecutado la madrugada de hoy. 450 policías se desplegaron en el distrito Oesteros, en el sur de Guayaquil, logrando capturar a siete personas en sectores como la Isla Trinitaria, Malvinas y en Los Esteros. En total, 21 allanamientos. Dentro de ellas, dos presentan antecedentes por tráfico ilícito de drogas, se decomisaron 11 equipos eléctricos, se realizaron 21 allanamientos, se logró la incautación de 250 gramos de droga y tres armas de fuego. De estos ingresos a este sector, se logró debilitar a las estructuras terroristas denominadas tiguerones, lagartos y lobos. La policía pide a la ciudadanía colaborar con las denuncias a fin de continuar con estos operativos. Walter Villarreal, Regato, Telerama Noticias. Gracias.